Te encuentro Cuando llegaste a mi vida cambió mi destino y sentí que juntos hemos crecido y creído en un mismo mundo tú y yo Es tu voz sin razón lo que me enloquece Es tu olor, tu calor me mantiene fuerte Cómo te explico que te necesito para encontrarme vivo y sentirme protegido Cómo te explico que te necesito no importan las palabras sabes lo que siento por ti Recuerdos Verte correr por la playa con tantas miras en ti Pero che, siento tu cuerpo en mi cama y a veces no dejas dormir Compartir, descubrir, todo en teoría Entender que al final es una ironía Cómo te explico que te necesito para encontrarme vivo y sentirme protegido Cómo te explico que te necesito no importan las palabras sabes lo que siento por ti Antes ves que no me haces caso y me das la cara desesperado sabes que te gusta ser protagonista y tienes la facha exhibicionista A donde tú llegas tienes mil amigos y es tu culpa si vienen conmigo pero si alguien se me acerca no dejas herido Cómo te explico que te necesito Cómo te explico que te necesito sabes lo que siento Cómo te explico que te necesito para encontrarme vivo y sentirme protegido Cómo te explico que te necesito no importan las palabras sabes lo que siento por ti Te necesito Cuando llego a casa saltas y meladas Y en este escenario como te extraño